A ver qué pasa muchachos, no se distraigan porque a donde usted pestañee, a donde usted pestañee se puede ir la jineteada, abriendo los ojos grandes como va caminando un troto, que se puede ir paisano, ahí está, ahí estamos, ahí está pisando, a ver qué pasa, guarda que el paisano, el paisano alargador se va, se va, se va, y se fue, se fue la cuartantera paisano, ahí lo que deja Enrique, mira que hay una topada, ¡Vamos!